Muchas gracias, diputado presidente. Yo nada más quiero utilizar mi breve espacio para agradecer, número uno, a la doctora Yohane Torres, la secretaria de Cefiplan, y por supuesto, a todos y cada uno de los integrantes de la Comisión de Hacienda de esta decimosexta legislatura, y por supuesto, a todo el pleno que el día de hoy ha aprobado este presupuesto de egresos del gobierno del Estado. ¿Y por qué lo señalo? Porque afortunadamente tuvieron la sensibilidad de que a través de un artículo transitorio, para ser exactos, el sexto, han asegurado que para el próximo año, tal cual lo ordenó y lo decretó esta decimosexta legislatura, haremos historia a nivel nacional, teniendo el programa del Tamiz Neonatal ampliado de manera gratuita para beneficio de las futuras generaciones de quintanarruenses. Estamos haciendo historia, es el primer Estado a nivel nacional en lograrlo, muy seguramente detrás de nosotros vendrán otras entidades, pero sin duda alguna estamos dando un paso importante en beneficio de la salud de las futuras quintanarruenses y quintanarruenses. Muchas gracias. Gracias.